Hace mucho vengo repitiendo lo mismo desde mi punto de vista y del lado estrictamente financiero. Todos sabemos que los activos financieros en Argentina, por lo que uno ve, viaja, etc., tienen muchas chances de valer el doble dentro de dos o tres años. El problema es el presente y el corto plazo. Ese camino, ese transitar, si va a ser lento, donde nos dé tiempo, donde nos podamos acomodar, o va a ser a los tumbos, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Yo creo más en lo segundo, desde el punto de vista de que voy por lo positivo. Crisis no veo, porque es el primer caso que veo en mucho tiempo, que la gente que se te acerca es para decirte, che, ¿qué hago con la plata? Una crisis se da cuando te preguntan, ¿de dónde saco plata? Cuando te dicen, tengo talas ahorros, los pongo, espero, depende de quién va a ganar, compro dólares. Pero la discusión es, ¿dónde posiciono los ahorros? Porque creo que la gente, en los últimos años, hubo una transferencia fenomenal de dinero, de el Banco Central, a los particulares, vía dólar ahorro, vía importación, y la gente se estoqueó en bienes, vía importación, o se estoqueó en dólar ahorro. Y hoy la plata la tiene la gente. Yo particularmente me siento más cómodo cuando la plata la tiene la gente, que cuando la tiene un organismo que la puede malgastar. En ese caso, estoy consciente, por eso creo que la base argentina es bastante sólida para lo que viene. En el corto plazo, Argentina tiene que cambiar algunos desarbitrajes que tiene muy complicados. No podés tener cinco tipos de cambio, cinco tasas de interés distintas de acuerdo a quién toma, a quién coloca, etcétera. 17 tipos de subsidios. No hay precio, no tenés referencia de precio. No sabés si es caro, si es barato, no hay referencia. Es difícil manejar una economía, pero no solo financiera. Un industrial que dice, che, compro una máquina. No, mirá si después abren la importación y ya no es más fábrica nacional. Otro dice, bueno, me dedico a importar. No, mirá si después devalúan y ya no me sirve la importación. Como no sabés qué puede pasar, el resumen sería, de acá a diciembre, por lo menos hasta octubre, veo la cosa bastante paralizada y ahí veo el negocio más en renta fija. De octubre a diciembre veo más debate de herencia, con lo cual van a sacudir el árbol a febrero. El primer gobierno que gane va a tener que, no es que va a venir plata, quizás la expectativa gana alguien, importa quién sea, expectativa de venir un montón de plata. No, vas a tener que resolver temas buitres, vas a tener que resolver muchísimos temas. Para eso necesitas una confianza de la gente muy grande y en eso yo creo que vamos a perder 5 o 6 meses. Por eso soy cauto estos 5 o 6 meses, sabiendo que después hay más plata esperando para hacer negocios que gente esperando vender su negocio. Es un tiendo desafío para tus televidentes. Encuentra las diferencias económicas entre los 3 equipos económicos que parecen ganar. 4 equipos económicos que parecen ganar. ¿Con quién habla Scioli? ¿Con quién habla Macri? ¿Con quién habla Massa? ¿Con quién habla Randazzo? No sé, el qué quieran. ¿Con quiénes hablan de economía? Bueno, juntan a todos esos y encuentran 10 diferencias. Yo creo que lo que tiene un político es que se adapta a las circunstancias y dice va a ganar el que diga lo que quiera escuchar la gente. Lamentablemente es así. Y la gente lo que quiere hoy es, quiero trabajar, quiero tranquilo. No tenés, antes había en el 2001, 2003 las elecciones. Gente que te decía, no hay que pagar la duda externa. Otro que decía, hay que nacionalizar todo. Había un extremo entre unos y otros. Y realmente la elección era importante. O vas para allá, o vas para allá. Ah, entonces un invasor dice, ojo, hay 50 probabilidades de que me quede sin nada, 50 probabilidades de que dolaricen todo, no sé, lo que fuera. Hoy no hay ese debate. El debate no está pasando por acá. Por eso me parece que el que gane también va a marcar la agenda en el mercado. El ejemplo que siempre pongo y es fácil es Brasil. Dilma ganó. Al mes necesitaba plata y puso de ministro de Economía al que mejor se lleva con el fondo. Lo insultó durante 5 años. Bachelet, centro izquierda, gana en Chile, le gana a Piñera. Bárbaro. Necesita guita porque cambió el contexto internacional. ¿Qué hizo? Ministro de Economía, ex empleado del Fondo Monetario, más ligado a Piñera. En el fondo se van adaptando a las circunstancias. Por eso me parece que viene una era un poco más pro mercado. Por suerte, por desgracia para mí, pero por suerte en estas circunstancias está medio fuera del mundo. La mayor parte de la deuda argentina está a tasa fija. Una suba de tasa de interés eventual nos toca de costado. Sí le va a tocar a Brasil o sí le está tocando a Brasil. Y una vez que le toca a Brasil, ahí sí te pega muy fuerte a vos. Lo cierto es que me parece que lo que está pasando en el mundo ya forma parte de los precios. Y lo sabemos la mayoría. Todos los que participan en el mercado ya saben eso. Creo que ningún televidente que está mirando ahora desconoce que el dólar se está fortaleciendo en el mundo. Y cuando se fortalece, se fortalece contra otros activos. Otros activos es el euro, que está en el mínimo de los últimos 10 años. Se fortalece contra el petróleo, se fortalece contra la soja, contra el trigo, contra el maíz. Bueno, ese escenario yo creo que forma parte de los precios de hoy. Y estamos todos relativamente preparados. La fuga de capitales, por lo que estoy diciendo, ya se adelantó en Brasil. Ya se adelantó en Colombia. Es el proceso que vienen viviendo hace dos años. Creo que los tiempos, lo que antes para nosotros eran 10 años, a mi edad, hoy para la gente joven es un año. O sea, todo lo que antes tardaba 10 años el ciclo, ahora se hace en uno o dos años por la circulación de la información. Por eso me parece que toda la descripción de un contexto más adverso es lo que estamos viviendo. Con lo cual me preocupa, pero me parece que ya forma parte de los precios. Y el otro tema que agrego a eso es, también hay que, fíjate las perspectivas y fíjate el piso que tenemos nosotros para hablar de crisis. El 2008-2009, el título de cualquier libro de economía americano hoy es la segunda depresión más grande de la historia si no fue la primera. ¿Saben cómo le fue al PBI americano 2008-2009? Cayó 3%. Y nosotros es lo que caímos los últimos cuatro años, promedio de 0-2, más 1-2. Y para nosotros es estabilidad y para ellos es la gran crisis. Lo que está viviendo España, lo que vos decías, es inédito para ellos. Pero no es que están incendiándose y se van a... no es Argentina 2001 en su parámetro de crisis. España este año va a crecer 3%. Con elecciones, con cambio de gobierno, con incertidumbre, con lo que fuera. Con esto te quiero decir es, lo peor de la crisis para mí pasó. Ahora lo que estás es en una recomposición mucho más lenta de lo que necesita una sociedad para incorporar gente al trabajo. Pero no lo veo como un foco de se nos cae el mundo encima.